Muy buenas a todos de nuevo de vuelta con Ghost Recon Y si, hoy si, hoy toca matar al gato Vamos a por ese menino de garras afiladas Y esta ahí abajo, es una depuradora por lo que veo Y bueno, pues sin más dilación Con gran devoción Nos tiramos porque molamos gollooooooon Para caídas Vale, vamos a ver Quiero aterrizar Ojo, ojo al avión Escondido en el agua Despacito, despacito No, 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 mierda Espera, 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 espera Ya no hay francotirador Ahora se está muerto Vale, es que, es que, es que no quería yo caer aquí Espera, no dispares Voy en ahí Estoy a puntito caramelo, niño A ver Vamos a ver Ojo, ojo Perfecto Abajo o arriba, ¿por dónde sales? Abajo o arriba, abajo o arriba Por arriba Vale, vamos a correr Seguimos, 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 seguimos O sea, todos mis compañeros han caído Chavales Veníos un poquito arriba, ¿no? O sea, le he cambiado el arma en vez de curarle, ¿no? Venga, ¿qué haces aquí todos tumbados? Madre mía A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién me está? Ojo, ojo a la que me están dando de abajo, ¿no? Aguanta, aguanta, aguanta No aguantas Hay uno, eh, reanima a uno, ¿no? No te muevas, estoy en camino Venga, vamos, vamos Que te reanima por algo, chaval Haz lo que yo no he podido hacer Vamos, vamos Confío en ti, ¿eh? Confío en ti Ya te has cargado de abajo Que lo sé, acabo de escuchar Ahora buscas cómo subir Y me reanimas A mí el primero Porque soy tu jefe Así me gusta Así, sí Venga Y ahora Con la misma A lo demás Venga, ya que queda La chaval La que me han dado desde abajo, niño La que me han dado desde abajo Increíble Bueno, el mortero épico O sea El mortero ha sido épico Me he cargado al de la torreta Y Y al gato, supuestamente No puedo saltar por aquí No puedo saltar por aquí Pues nada Vamos a identificar la gatuno ¿Cómo te he reventado al gatito? Ni te lo imaginas Vamos a ver Las operaciones de contrabando del cartel Han sufrido un duro golpe Gracias a vosotros Aunque puedan volver a poner en marcha la planta La fórmula de la cocaína líquida Será una Pasa Ojo que me re... Pensé que iba a ser más profundo La verdad es que el tío El tío ha caído guay, eh Se apusta así con los brazos en cruz y todo Junta las piernas Claro, yo no contaba que hubiese dos centímetros de agua Pero sí, sí Se ha reventado el tío Nada, qué bien, ¿no? A ver ¿Qué más diciéndome, muchacha? Que te he cortado Tampoco cubre esto ¿Y a los peces cómo saltan? A ver, que me tira al agua Y esto cubre nada y menos ¿No? Y bucear puedo Bueno, venga Después de este bañito Nos vamos a dirigir a otra zona, ¿no? Por lo que veo Vamos a pillar aquí Teletransportación ¿Por qué? Porque es mucho más rápido Que ir andando 300, 400 metros Y carga bastante más rápido Aquí no es como antes Así que bueno, pues A ver, sé que es un vídeo muy... Es que llevamos cuatro minutos, tío Es que hacer un vídeo con esto Es que, ¿ves? Por eso en el vídeo anterior apuré A ver si me lo podía cargar Y resulta que tenía un doble, ¿sabes? Cosas de la vida Entonces, vamos a ver Siguiente zona Mira, pues como estamos exactamente al lado Pues venga, vamos a la nueva zona Akoani Este es de contrabando, ¿no? Me imagino que será esta ¿No? Porque este es el de contrabando Este es el de contrabando Céntrate Superoperaciones De operaciones De operaciones A ver, ¿estamos tontos o qué? Contrabando Sí, sí, contrabando Vale, pues vamos a por el último chamaco de estos O chamaca Ya veremos lo que es Vale, pues cruzamos la frontera Y nuevo destino Estoy cruzando a ver la frontera, ¿no? No, ¿ves? La frontera es para allá La estación esa de radio Hacia adelante Ahora sí Venga, vamos, 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 vamos Vamos, vamos Qué delicóteros, ¿no? Ahí en la zona Madre mía, lo que marca el radar, niño Vamos a subir así para arriba Un poquito hacia adelante Dios, el desierto negado ¿Qué es eso? Ay, la virgen Pues entramos en Koani Si esto es to nieve Me huele el primer misilaco Vale Efectivamente Impacto Mira que he intentado girar Pero impacto Impacto Y esto es un aterrizaje forzoso, ¿eh? Esto Es un aterrizaje forzoso Uh, qué suerte Una avioneta Pues nada Aterrizamos Hola Hola, muchacha ¿Y tú quién eres? Hola, maja ¿Hola? ¿Qué información tienes? Koani es uno de los centros de operaciones del cártel Estamos hablando de una sucesión Se la ha averiado De aviones, trenes y camiones de carga Que transportan más de 30 toneladas de cocaína por la frontera Madre mía La red fue concebida por un estadounidense Desierto blanco, niño Reed es un piloto especializado en volar por zonas inhóspitas Que lleva años trabajando para Nidia, Flores y Alboquita Y consiguió un puesto directivo ¿Dónde anda Reed? Eso será lo más difícil Ese tipo es muy hermético Suele permanecer oculto y trabajar a través de intermediarios El perfil psicológico indica que es un paranoico Pero yo creo que hay algo más ¿Cómo qué? Transferencias de dinero que no cuadran Intercambio de mensajes con desconocidos de otros países Vuelos que no se corresponden con las rutinas de envío del cártel Reed mueve algo más que cocaína Y no quiere que el sueño lo sepa Tenemos informes de actividad en el cementerio de trenes desde hace tiempo Vale, bueno, pues Visto A este le voy a romper los tobillos Que te estoy reventando las piernas, muchacho Vale, pues vamos a ver ¿Dónde tenemos que ir? Esta zona es súper extensa y amplia ¿Eh? Qué locura, niño Bueno Tenemos informa Nomada, acabo de subir un vídeo de la CIA con el perfil de Boston Reed Os ayudará a encontrarlo en Coani Vale Pues venga Nunca pongo los vídeos Hoy lo voy a poner Miremos el copyright Adiós Aunque los padres de Reed criaron a su pequeñina base de tarta de manzana y béisbol Desde que terminó el instituto, Boyer Boston Reed ha hecho todo lo posible por cambiar esa imagen impecable de su juventud Buscando aventuras, Reed abandonó su hogar en Lexington, Massachusetts Y se dedicó al vuelo salvaje en Sudamérica Su historial médico también revela episodios de gonorrea, hepatitis C y herpes Llevó una vida honrada como piloto durante varios años hasta el fatídico día en el que conoció al Boquita En cuestión de días, Reed comenzó a llevar la cocaína de Santa Blanca, Georgia, Florida y Carolina Con el contrabando de drogas llegó el dinero Y a Reed le encanta gastarlo Es un buen amigo del Boquita que le otorgó el mote de Boston por su acento No os equivoquéis Reed será un vicioso, pero es muy trabajador Ahora se ha establecido en Quani y coordina todo el contrabando aéreo de Santa Blanca Usa pistas de aterrizaje temporales y ni los suyos saben dónde están hasta el último momento Es imposible localizar a Boston Reed mientras trabaja Pero vosotros lo vais a encontrar Porque somos unos hachas, claro que sí Vale, pues nada, seguimos, ¿no? Hombre, la verdad es que aquí problemas para aterrizar no voy a tener, ¿no? Pueblo rasante Las nueve en el mundo, niño, ¿qué te parece? Vale, vamos a aparcar aquí el avión porque no me fío mucho Y en esta distancia tan larga nos viene muy bien Son 300 metros Pues eso parece, ¿no? Las empresas abandonaron los trenes Manteneos agachados Aguardemos encontrar algo antes de empezar a saludar Alto, más adelante hay actividad del cártel Parece que Bowman tenía razón ¿Cuál es el plan? Encontremos al tratante al cargo y a ver qué nos cuenta Si eso es un grupo de turistas me como la puta bota ¿Está relacionado con Reed? Solo hay una forma de saberlo ¿Y los aliados? Bueno, pues ya está, liberados Ya me están siguiendo Ojos, es que tenemos aquí un franco ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Cúbrirme, chavales, cubrirme! Vale, voy a interrogarle aquí, del tirón Relájate, ¿ok? Cálmate, pues Hablemos de esto Puede que volvamos a hacer un trato, tú y yo ¿Quieres un trato? ¿Qué tal este? Me entregas a Reed y quizá no te vuele los sesos Aguanta, aguanta Oye, no sé dónde está, ¿ok? Reed lo hace todo a través de intermediarios ¿Qué me dices de esta gente? ¿De dónde son? Reed suele centrarse en unos cinco o seis pueblos Son lugares donde la gente desaparece y nadie pregunta nada Así de simple ¿Y el cártel? ¿También recibe algo? No, lo mantenemos en secreto Si el sueño se enterara, nos enviaré a todos con el pinche pozolero Quiero una lista de los pueblos donde trabajáis Venga Tranquís, ¿ok? Como tú quieras Pero no te la di yo, ¿entendido? ¿Está claro? Ojo que pillo, ojo que pillo Ojo que está a punto de pillar Vamos a ver Vale Bueno, pues ya tenemos las carpetitas Vamos a por esta ya que tenemos el avión Aunque bueno, en coche por el desierto tampoco es que vayamos ahí despacio, ¿no? Venga, del tirón Dejamos ahí el avión Vamos, 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 vamos Madre mía, que desierto más blanco, niño Venga, pues del tirón Oye Dos kilómetros, aunque sea en coche en línea recta Se hace largo, ¿eh? La virgen Pues sí que va rápido el avión, sí Y parecía que no ¿Para que hay una carretera? ¿What? No, claro Para cruzar al desierto, ¿no? De alguna manera tiene que haber Bueno, pues ya estamos llegando a la siguiente zona 300 metros 150 Vale A ver, chavales Vamos a ir Con cautela, ¿vale? Quiero una limpieza ¿He fallado? Me he fallado Es que tardan tanto en morirse Venga Entre lagazo y lagazo No puedo matarlos, bien Y estoy haciendo una limpieza Suave Sí, sigue buscando Vaya, hombre Me ha descubierto el último Ya no puedo decir que lo he hecho súper rápido Ah, no Sabía más Es por si acaso Que no me fío de que haya Muerto Seguro que no hay más, ¿no? Vale Madre mía Cómo me gusta limpiar Estas zonas de Oh Uy, 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 uy Vamos a ver Si dentro no estaba Voy a coger munición Tengo en toda la tontera Qué bien Pues venga Aquí Los pafletitos Es que no se veían, macho Podría ser Es el horario de trabajo De uno de los controladores Del aeropuerto de Coani Da la casualidad De que este tipo Siempre trabaja Cuando el cártel Tiene planeado algún vuelo Menuda coincidencia Localicemos a ese tipo Y averigüemos Qué sabe sobre Riz Pues venga Vamos a ver Qué nos pillamos acerca El tipo Venga, pues a por el tipo Información sobre un controlador aéreo Que trabaja para el cártel Atrapadlo Y averigüad Qué sabe sobre la operación Vamos, acelera Venga Este avión Supuestamente hay que llevarlo A algún sitio Pero va a ser que no Hoy No Bueno, bastante más rápido Que el coche Efectivamente Vamos a aparcar Lo que viene a ser Aquí al ladito Ahí lo tenemos Frenamos Y del tirón Luego te llevamos allí Tranquilo Sabía yo que el dron Pero lo he visto La señal va fatal Pero lo he visto Vale Tengo que subir ahí arriba Si pudiera ver a ese tío Sería un triunfo Sube, sube, sube Ahí Y no le voy a ver Ay, se ahora se ha metido Bueno Vamos a buscar una entradita Que yo por aquí no puedo colarme ¿No? Estas torretas No veo a nadie ahora Y seguro que luego De repente te dicen Un francotirador A ver si se quede visto Está ahí en la esquina Da lío Me venía arriba Me venía arriba He disparado Y no tenía que haber disparado ¿Ves? ¿Ves? Como al final siempre sale Un Es increíble Bueno Pues a punto de hacerlo Lo sigiloso Me he metido a saco Vale Vamos a hacer una cosa No Fuego Fuego Vamos 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 Vale Aquí hay munición Uf Voy de lagazo Lagazo He derribado Le he derribado Sí Venga Venga Rápido Subo por el de la torre Vamos 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 Venga Le tengo aquí Nadie le cubre Venga Del tirón Vamos Por favor ¿Qué quiere? ¿Este es Santa Blanca? ¿Unidad? ¿Qué es lo que quiere? Sabemos que trabajas con Boston Reed No intentes negarlo O te irá mal Tirá con el franco Quiero saber a dónde va ¿A dónde va más? A media luna pues A que te vuelva a dar el franco Agáchate No te levantes Segundo tiro del franco ¿Le voy a pegar un tiraco ahora? Franco tirador A ver crack Dame dos segundos que me recupere ¿Sí? Pues espérate que no lo cargue yo A ver que no veo Me estorbo el cristal O le pillas tú o le pillo yo Pero ese va a palmar ahora mismo Por cierto Ahí lo tengo Ojo que no ha muerto Pues acá ha pillado eh No ha muerto pero ha pillado Venga Vuelve a asomar en tres Dos Uno Ya veo el objetivo Ha tomado por Eso Ojo Ojo Venga Venga Del tirón Vale Vamos a ver ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué tengo que hacer a todo esto? Porque sigo aquí Ah tengo que enviar un mensaje Espera que me lo voy a subir Pues a punto de irme estaba ya Vamos a enviar un mensajito Ojo 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 niño ¿Este coche es nuevo? No me digas que el coche que nos vuelca Ha volcado Si estos coches nunca vuelcan O sea ¿Tú eres de los míos Y no eres capaz de reventar El que está ahí al lado? Chaval Que pillada Si te digo yo que Bueno Ahora sí Ahora sí Quería hacer algún atropello épico Y me va a salir la cosa rana Madre mía Madre mía Un terreno espectacular esto Va por todos lados Niño Vamos a ver A ver A ver Que entre tanto No sé Al final salto por encima de la valla Sin querer Ahí Ahí Voy a ir pegando la pared Que si no Parece que Madre mía Esto es incontrolable Madre mía Niño ¿Pero qué es esto? Esto Una potencia sin control Desmesurada Espera Un momentito Un momento chavales Es una parada técnica Si no me matan antes Venga Vamos a ver Vamos a buscar otra zona de huida Madre mía El francotirador Como me truñe ¿No? Hola Que tira como ha dado Fuah Hola Entre el helicóptero Y el francotirador Me han dejado Abatido Bueno Vamos a ver Porque esto se está complicando Y tengo que ir a la otra punta Ya vamos 22 minutos Casi 23 A punto de Así que bueno Casi que voy a dejarlo aquí Voy a salir de aquí Iremos Es que en realidad Está aquí al lado Bueno Vamos a cortarlo aquí En el siguiente vídeo Continúo esto Así que adiós Nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!